Guarachanto Tengo una bachata Una salsa un cha 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 Lo mismo un somo cuno Que una rumba sabrosa En el parque central Guarachanto en Nueva York Y gozando Que yo en Guarachanto En Nueva York Y gozando Mujeres de Nueva York Las invito a guarachar Que la fiesta comenzó Vengan todas a bailar A la fiesta de Manhattan Del Bronx Washington High De Queen, Staten Island Mi gente nos vamos pa Brooklyn A Guarachanto En Nueva York Guarachando y vacilando en Nueva York Guarachanto en Nueva York En la calle 110 Y gozando en el barrio Guarachanto en Nueva York Yo te invito a guarachar Mamá Guarachanto en Nueva York A la rumba sabrosa del parque central Guarachanto en Nueva York Hoy jueganos Y aquí me voy para el pro Guarachanto en Nueva York Ay ciudad Como Nueva York Es Ibarito de Brooklyn Junior Rivera En Molina con Swing Chinopón Y su grupo y de Que bien Que vengo caminando Señores en Nueva York Cuando vas a los restaurantes Coreanos De Fluching, Wooho Canary Street Shanghai 21 El barrio chino Tienes que comer con que? Con palito chino Y a mi me gusta comer Con palito chino El arroyo vegetales Con palito chino Y también el arroz frito Con palito chino Con que tomen los chinos Con palito chino Mi jamás Un saludo a la calle 116 del barrio Harlan John Church Williamsburg Janssen High Low Williside Sunset Park Corona Inwood Gramacy Park Toho La Pequeña Italia West Village A todo Nueva York señores No palito chino 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 Guarachando En Nueva York Y me voy para Long Island A descansar Guarachando En Nueva York Y después a con el Island Voy a guarachar Guarachando Con Eleni Con María Digo Santo Con Anita y Josefina Guarachando No me importa lo que diga Digo Santo Que venga la policía Guarachando I love New York Guarachando 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 A descansar Guarachando Guarachando Gracias.